Lo único que tú quieres es que yo te traiga el weather, el weather, el weather, se caiga el cielo y truene, lo único que tú quieres es que yo te traiga el weather. Muy buenos días para todos, la frase del día, no dejes que voces negativas apaguen los sueños que hay en ti. Bueno, después de un tiempo supremamente severo en el noreste del país durante el fin de semana, continúan las precipitaciones de lluvia, pero se están moviendo hacia lo que es main, todavía se puede acumular de una a tres pulgadas de nieve hacia lo que es el interior. Hoy para Nueva York hay un día mayormente soleado, una máxima de 41, lo mismo para Filadelfia, un día mayormente soleado, una máxima de 40. Donde se ve otro sistema es desde el noreste, Wyoming, Dakota del Sur, Minnesota, podemos ver formación de hielo, recuerde que esto puede ser peligroso a la hora de manejar, se puede acumular todavía de una a tres pulgadas de nieve en algunos sectores. Chicago hoy tiene un día mayormente soleado, pero mañana en la noche llega la nieve en un 30% y va a afectar el miércoles también con un 30% de nieve. Temperaturas máximas, Atlanta 63, Miami 77, San Francisco 63 y Los Ángeles un día mayormente soleado, como siempre un clima espectacular para Los Ángeles y mayormente soleado despejado, una máxima de 74. Continuamos con Alan y Carlita. ¡Eres un cara duro! ¡Pongá Argento hasta eso! ¡Venga! ¡Qué buena esta! ¡Mira este hueco en piernas! Esto sí está bueno de Colombia para el mundo mami. Yo le voy a demostrarle que yo también puedo contar chistes. ¿Tú también contar chistes? ¡El chiste! Muy regular, ¿no es cierto? Oye, ¿a usted no le gusta mi chiste? ¿Qué le pasó? ¿A la entache le pudo? ¡Vale, vale, vale! ¡Qué rico está esto! ¡Qué rico está esto! ¡Qué rico! ¡Salté a la talla! ¡Baila, baila, baila! ¡Ay, qué es eso! ¡Dame un beñino! ¡Dame, dame lo de verdad! Sí, a disfrutar su baby, Moon, y también obviamente con su esposito y se lo merece, de verdad. Venga, para acá, otra que también se merece sus vacaciones y está ahí, pues, gozándola, es nuestra querida Carla, que se fue a esquiar con sus hijas. Aquí estamos. Sígala, arroba carlamartinez-bajo tv, para que vea todas las fotitos que ha puesto en sus vacaciones. Oigan, y por otro lado, aquí tenemos ya que Google ya puso ya su foto, porque es el Día de Marte Luz de Quim, para que vean rapidito, ahí está. Y ahora vamos a ver el video del día. Me muero por ver el video del día, quiero verlo. Pero tenemos otro sistema de nieve que está desde Wyoming, Dakota, Minnesota, tenemos también formación de hielo. Recuerde que eso es muy peligroso a lo que es la hora de manejarse. Puede acumular de una a tres pulgadas de nieve en algunos sectores. Chicago, llega la nieve para Chicago en la noche, en un 30% para el día martes. El miércoles tiene un 30% de precipitaciones de nieve también. Temperaturas máximas, Atlanta 63, Miami 77, temperatura muy agradable para Miami. Seattle 51, San Francisco 63 y Los Ángeles, como siempre, tienen una temperatura muy agradable. Un día mayormente soleado, una máxima de 75. Oiga, ponga mucha atención porque yo no me quiero perder esto. Vamos a ver lo que nos tiene Ismael, que está bien interesante. Y nos pueden ayudar a quitar esos añitos de más. Y para explicarnos, tenemos nuestro amigo Frank, que nos mariemos de nuestro que estuviéramos acá. Buenos días, buenos días a toda su casa. Va a ser todos los correctores que tenemos que usar debajo del ojo, tiene que ser líquido. No pueden usar, es esta. Cirugía de más realmente tenemos, ¿no es cierto? El otro truco es para hacer ese efecto de Botox, que tú ves que todo el mundo lo crees, es levantar la ceja. Ven, tenemos que hacer. Un jalito mejor, pero que nos vean. Cañitos los labios se nos ponen más delgados, un poco quebradizos. Ay, ¿cómo hacemos para tener esos labios así bien jóvenes? Esos labios carnosos, que todo el mundo los quiere y todo eso. Mira, generalmente cuando las mujeres tienden a delinearse los labios, usan un color oscuro. Eso ya te da edad. Entonces hay que usar un color súper neutral, que sea como color carne. Vamos a verlo para que... Muy bellos, ya saben, con tan solo unos truquitos pequeñitos de maquillaje. Nos vamos a una pausa y ya regresamos. Esta es la que tenemos con Antonella, ¿no es cierto? El que lo hereda no lo hurta, dicen por ahí. Pero muchísimas gracias, Antonella. Me encanta el plan, me gusta el plan de ir al celúmico. Sino como era ese tigre blanco, ¿no nos parece como una cosa impresionante, como fuera de la naturaleza? Ay, bellísimo. Y el monito me acuerda a un amiguito mío. No, no, mira. Y un bichito que salió me recordaba a ti, como... ¿Por qué? Mejor vamos con los muchachos. Mejor vamos con los muchachos. Llamar y confort. Lo único que tú quieres es que yo te traiga el weather. El weather, el weather, se caiga el cielo y truene. Lo único que tú quieres es que yo te traiga el weather. Muy buenos días para todos. La frase del día. No dejes que voces negativas apaguen los sueños que hay en ti. Bueno, después de un tiempo supremamente severo en el noreste del país durante el fin de semana, continúan las precipitaciones de lluvia, pero se están moviendo hacia lo que es main. Todavía se puede acumular de una a tres pulgadas de nieve hacia lo que es el interior. Hoy, para Nueva York, hay un día mayormente soleado, una máxima de 41. Lo mismo para Filadelfia, un día mayormente soleado, una máxima de 40. Donde se ve otro sistema es desde el noreste, Wyoming, Dakota del Sur, Minnesota. Podemos ver formación de hielo. Recuerda que esto puede ser peligroso. Carla, que se fue a esquiar con sus hijas. Aquí estamos. Sígala. Arroba Carla Martínez, guión bajo TV, para que vea todas las fotitos que ha puesto en sus vacaciones. Oigan, y por otro lado, aquí tenemos ya que Google ya puso ya su foto, porque hoy es el día de muerte de King, para que vean rapidito. Ahí está. Y ahora vamos a ver el video del día. Sí, me muero por ver el video del día. Quiero verlo. Pero tenemos otro sistema de nieve que está desde Wyoming, Dakota, Minnesota. Tenemos también formación de hielo. Recuerda que eso es muy peligroso a lo que es la hora de manejar. Se puede acumular de una a tres pulgadas de nieve en algunos sectores. Chicago. Llega la nieve para Chicago en la noche, en un 30%. La hora de manejar se puede acumular todavía de una a tres pulgadas de nieve en algunos sectores. Chicago hoy tiene un día mayormente soleado, pero mañana en la noche llega la nieve en un 30% y va a afectar el miércoles también con un 30% de nieve. Temperaturas máximas, Atlanta 63, Miami 77, San Francisco 63 y Los Ángeles un día mayormente soleado. Como siempre, un clima espectacular para Los Ángeles. Y mayormente soleado despejado, una máxima de 74. Continuamos con Alan y Carlita. Ay, eres un cara dura. Toma la musiquita pa' barato esta mami, venga. Venga, venga, vamos allá. Ay, qué bueno está. Venga, mira, mira este huevo en pierna, mira este huevo en pierna. Para el día martes, el miércoles tiene un 30% de precipitaciones de nieve también. Temperaturas máximas, Atlanta 63, Miami 77, temperatura muy agradable para Miami. Seattle 51, San Francisco 63 y Los Ángeles, como siempre, tienen una temperatura muy agradable. Un día mayormente soleado, una máxima de 75. Oiga, ponga mucha atención porque yo no me quiero perder esto. Vamos a ver lo que nos tiene Ismael, que está bien interesante. Nos pueden ayudar a quitar esos añitos de más. Y para explicarnos tenemos nuestro amigo Frank, que nos moríamos de nuestro que estuviéramos acá. Buenos días, buenos días a toda su casa. Todos los correctores que tenemos que usar debajo del ojo tienen que ser líquidos. No pueden usar, es esta. Cirugía de Mac realmente tenemos, ¿no es cierto? El otro truco es para hacer ese efecto de botox. Esto sí está bueno de Colombia para el mundo, mami. Yo le voy a demostrarle que yo también puedo contar chistes. ¿Tú sabes contar chistes? El chiste. Irregular, ¿no es cierto? Oye, a usted no le gusta mi hijita que no me pasó. ¿A la entache le pide o qué? Baila, baila, baila. Qué rico está todo esto. Qué rico está todo esto. Qué rico. Salte a la calle. Baila, 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 baila. Ay, ¿qué es eso? Llamo a un beñino. Llamo a un beñino. Llamo a un beñino. Llamo a un beñino. A disfrutar su baby. Muni también obviamente con su esposito y se lo merece, de verdad. Vengan para acá. Otra que también se merece sus vacaciones y está ahí, pues, gozándola. Es nuestra querida Carla.